Bueno, entonces ya vimos la introducción de lo que es TCV isquémico, carriembólico, cateotrombótico, cuando sospechar de cada uno, cuando hablamos de las estenosis significativas, más del 70%, el riesgo de TCV cuando es más del 50%. Este, y si tienen un paciente con más del 50% de escenosis carotidia, más del 50%, ¿qué le dan para evitar que haga infartos, no? Básicamente es con antidealación plaquetaria, ¿no? Con aspirina, 100 cada 24 y estatinas. La estatina que te ha disminuido, te ha probado disminuirte la placa, es la rosubastatina. Rosubastatina es la única estatina que se ha comprobado que te disminuye la placa de ateroma, el grosor de la placa, ¿no? Y la estabiliza parte. Y se deja independientemente que el colesterol sea alto o bajo, ¿no? Alto o bajo igual a estatinas. La idea sobre todo es disminuir la placa y estabilizarla, ¿no? Si es más del 70% se sugiere intervencionismo, ¿no? Stemp, o en todo caso endarterectomía. Depende, pues, del cirujano. Bueno, otra cosa complicada es, bueno, en realidad, si lo quieres hacer complicado, se hace complicado, ¿no? Territoreo de desirrigación cerebral. ¿De qué depende esto? Dos sistemas arteriales, ¿no? El vértero vacilar y el carotidio. Las arterias vertebrales, que nacen de las subclavias, se unen y forman la arteria vacilar, el tronco de la vacilar. Del tronco de la vacilar se da la irrigación de la fosa posterior, tronco y cerebelo. O sea, el sistema vértero vacilar se irriga fosa posterior, tronco y cerebelo. Miren, arteria vertebral, ¿no? Esa cartera es cerebelosa posterior inferior, llamada arteria, arteria pica. ¿Te da cosas que sí no me te daba? De Wallenberg, ¿no? De Wallenberg. Esa es la arteria pica. Sale de la vertebral antes que se una con la otra vertebral para formar el tronco de la vacilar. Entonces, el sistema vértero vacilar se irriga el tronco cerebral y el cerebelo. Entonces, según un síndrome alterno o cruzado, si vas a pedir un ecodopler arterial, lo pedirías sobre todo de qué? ¿De carotias o de vertebrales? De vertebrales, ¿no es cierto? Porque las vertebrales son las que te irrigan la fosa posterior, tronco y cerebelo. Del sistema vértero vacilar va a depender las arterias a cerebrales a posteriores. Y estas te irrigan el cóceo, el lóbulo occipital y parte del temporal. Del vértero vacilar, la vacilar, salen las arterias cerebrales a posteriores que te irrigan el lóbulo occipital y parte del temporal. Parte del temporal. De las carótidas salen la cerebral media y la cerebral anterior. Sistema vértero vacilar, cerebrales posteriores. Y aparte, irrigación de fosa posterior. Sistema carotidio, cerebral media y cerebral anterior. Hasta ahí estamos de acuerdo. Miren este gráfico. ¿Qué me irriga la cerebral anterior? La cerebral anterior te irriga la parte medial, la parte interna de los hemisferios, frontales y parietales. La parte interna, medial, la parte del medio, acá en rojo, es irrigada por la cerebral anterior, la parte medial del cerebro. La cerebral media que te irriga la convexidad de la corteza frontal y parietal, la convexidad de la corteza frontal y parietal y los ganglios basales. La cerebral media. Y también te irriga parte del lóbulo, el temporal. Cerebral anterior, la parte medial, la parte del medio, de adentro de los hemisferios. Cerebral media, la corteza, la convexidad de la corteza frontal y parietal y ganglios basales. Y también parte del lóbulo temporal. Y la cerebral posterior te irrigaba, ¿qué cosa? Lóbulo occipital, también parte del temporal. Hasta acá sencillo, ¿no? Entonces, miren, recuerden otra vez el homúnculo, es muy importante que lo conozcan, que se acuerden de él. La cara, el brazo, la pierna. ¿Qué cuelga el medio? Cuelga la pierna. Este homúnculo se repite tanto en la corteza frontal, que es motora, como en la sensitiva, que es parietal. Es el mismo homúnculo, ¿no? Recuerden que los axones convergen, todos se juntan, ¿en dónde? En la cásula interna, el brazo posterior, ¿no es cierto? Entonces, un infarto de arteria cerebral anterior, que tendría, ¿qué cosa? La parte medial del cerebro. La debilidad que presenta el paciente, la parálisis o la parecia, se dará, ¿en qué miembro? Miembro inferior. Porque es el sitio de irrigación de la cerebrada anterior. O sea, cerebral anterior viene con parálisis solamente plural, solamente de la pierna. Cerebral anterior, ¿no? Entonces, la arteria cerebral anterior, miren, va de adelante hacia atrás, rodeando el cuerpo calloso, como ateria pericallosa. ¿Se dan cuenta? Mira, de adelante hacia atrás. Así, va para atrás, rodeando el cuerpo calloso e irrigándote la parte medial del cerebro. Y en la parte medial que cuelga, cuelga la pierna del homúnculo. Conclusión, parecia plural, pues sencillo, ¿no? Obviamente, si tú revisas tus uros, tus libros de neurología, te van a poner cuchos, en dos mil signos clínicos, ¿no? Brady no sé qué, pali no sé cuántos, ¿no? Afasia, liberación. Pero el síntoma principal, para hacer las cosas sencillas, porque ustedes, la mayoría, no van a ser de la especialidad de neurología, es parálisis e hipocesa plural, o sea, solo de la pierna. Es un cuadro de DC visquémico con solamente parecia plural de la pierna, que no la mueve, arteria cerebral anterior, punto. También te puede dar afasia de broca, ¿no? Y otros signos más. Fundamental, fundamental es la parecia, más hipoestesia, por supuesto, hipoestesia, o sea, sin ver a componer compromiso sensitivo, porque el homúnculo se repite tanto en la corteza frontal como parietal, solamente es de la pierna. Parálisis plural con DC visquémico, cerebral anterior y punto. Van a haber más signos clínicos, van a haber seguramente, ¿no? Pero esto es lo fundamental. Tenemos la cerebral media. La cerebral media, mira, tiene un tronco, tiene estas pequeñas, pequeñitas ramas lentículos estriadas, también llamadas, las perforantes. Tiene una rama superior y una rama inferior. Tronco, ramas lentículos estriadas, ramas superior, rama inferior. Estas lentículos estriadas son arterias bien pequeñitas, y cuando se obstruyen estas arterias, te dan infartos de menos de 1.5 centímetros de diámetro, que se llaman infartos lacunares, ¿ya? Estas son las pequeñas arterias que se infartan, porque son pequeñitas, por eso que son puntos negros, ¿no? Los puntos negros. Bueno, cerebral media viene del sistema carotidio, ¿no es cierto? Rama superior, rama inferior. ¿Qué pasa cuando se compromete la rama superior, que es esta de acá? Esta rama superior te irriga la convexidad de la corteza, frontal y parietal. ¿Y qué se encuentra en la convexidad en el homúnculo? ¿Qué se encuentra? ¿El? El brazo y la cara. Entonces, ¿la parálisis cómo será? Ahora, fasio-braquial. Cuando hay compromiso de rama superior de la arteria cerebral media. Parálisis fasio-braquial. Sencillo. Como se compromete la corteza frontal también, habrá fascia de broca. Recuerden, a fascia de broca, corteza frontal, rama superior de la arteria cerebral media. Cuando se afecta la rama inferior, la rama inferior, que es esta de acá, te irriga el óvulo temporal, parte del temporal, el área de Wernick, se abra a fascia de Wernick. Sin parálisis, sin imparecia, y también alteraciones visuales. Pero sobre todo, a fascia de Wernick. Esto es raro, en realidad. Raro. Que solamente se comprometa la rama inferior. Lóbulo temporal, área de Wernick. Área de comprensión. Rama inferior de cerebro al media. Eso es raro. ¿Qué pasaría si se infarta el tronco? El nacimiento de la cerebro al media. Obviamente se compromete la rama superior, que te da a fascia de? ¿De? ¿Rama superior? Broca o Wernick? Broca. ¿La rama inferior que da a fascia de? O sea, una fascia global, habrá. Global. Y también, no se irrigan las ramas lentículo estriadas. Que te irrigan la cápsula interna, los anglobasales. ¿Y qué pasaría si se infarta, si se corta la irrigación en la cápsula interna? ¿Cómo será la parálisis? Facio, bráquio, crural, ¿no es cierto? Completa. ¿Por qué? Porque la cápsula interna, ¿qué es? ¿Qué significa? La convergencia, la unión de todas las vías, axones del homúnculo. Todos se juntan acá, en la cápsula interna. Compromiso de tronco, es el que te da eniparecia o paraplegia, facio, bráquio, crural. Pero, aparte te da a fascia global. A fascia global con hemiplegia, fascio, bráquio, crural. ¿De qué depende que un paciente haga o no haga fascia? ¿Por qué tienes pacientes con DC visquémico completo, para el parálisis completo que te hablan? Sí, doctor, este cuerpo no puedo mover, este es el cuerpo, no lo siento. Y otros que tienen también lo mismo, pero no hablan, ni se comunican. O sea, ¿de qué depende que hagas o no hagas a fascia? O sea, ¿por qué unos tienen infartos extensos y hacen a fascia? Y otros que también tienen lo mismo, no hacen a fascia. Mala suerte, cosas de la vida, ¿por qué? ¿De qué depende eso? Depende si el infarto es o no en el hemisferio dominante. O sea, si tú eres diestro, tu hemisferio dominante será el izquierdo. Si eres duro, será el derecho. Si tienes un DCV o una lesión en el hemisferio dominante, haces a fascia. Por eso algunos pacientes que tienen su DCV extenso no hacen a fascia, porque no es en el hemisferio dominante. O sea, la fascia, se va a presentar si la lesión, el infarto, el tumor, el sangrado, lo que sea, está en el hemisferio dominante. Entonces, si se dan cuenta, no es nada del otro mundo ver esto, ¿no? ¿Cuándo es rama anterior? ¿Cuándo es rama superior? ¿Cuándo es rama inferior? ¿Cuándo es tronco? ¿Cuándo es rama completo ese tronco? ¿Cuándo es el cerebral posterior? Recuerden, me van a dar sobre todo problemas visuales, las llamadas hemianopsias, que siempre son cruzadas. Si es una hemianopsia izquierda, el problema será derecho. O sea, todo lo que es a nivel cerebral siempre son vías cruzadas, ¿no? No se hagan problemas. Básicamente, alteraciones visuales, sin parálisis, me da dislexia o alexia. ¿Qué es dislexia? Incapacidad para leer. Dislexia o alexia sin incapacidad para leer. Sin agrafia, o sea, el paciente puede escribir dislexia o alexia sin agrafia. El paciente puede escribir, pero no puede leer. Cuando tienes un paciente que viene a emergencia con una hemiparecia y vas a escuchar que es un DCV porque es fibril o otra cosa, vas a pedirle inmediatamente una tomografía o una resonancia. ¿Qué le pides en emergencia? Si tuvieras, digamos, la posibilidad de pedirle una resonancia, ¿le pides eso o le pides tomografía igual primero? Tomografía. ¿Por qué? Porque es más rápido. La TAC sale en cinco minutos. En cambio, la resonancia, ¿han visto cómo es el proceso? Entras a la máquina, a las áreas de la máquina, se demora como una hora, creo. Tú quieres algo rápido, sobre todo si vas a hacer al paciente trombolisis, que es lo que idealmente se tiene que hacer. Es tomografía. ¿Qué es más sensible para ver infarto? Tomografía o resonancia. Resonancia sí es más sensible para ver infarto. O sea, al inicio, en las primeras 72 horas del evento isquémico del infarto, es probable que no veas nada. O veas una que otra alteración. Resonancia sí te ve de arranque. Lo más sensible para ver infarto es resonancia. El problema es que se demora mucho el examen. Por eso pides tomografía siempre. Lo inicio. O sea, si la TAC al inicio de un paciente con hiparecia es normal o no muestra alteraciones, dice que es isquémico. solo que al inicio la isquemia no aparece. Aparece pasadas las 72 horas o 48 horas. Pero tú le pides siempre la TAC ¿por qué? Para ver que no sea hemorrágico, ¿no? O sea, si bien es cierto, la TAC suele ser normal en la mayoría de pacientes al inicio del infarto, el sangrado sí sale rápido en la tomografía. O sea, la TAC le pides para descartar que no sea hemorrágico. Porque los hemorrágicos, las hemorrágicas intracerebrales pueden tener indicación quirúrgica. Pueden tener indicación quirúrgica. Por eso tú le pides arranco. O sea, un TAC casi sin alteraciones tú dices que es isquémico. ¿Ya? Las preguntas antiguas, exámenes antiguos de residentado te van a decir que la tomografía era más sensible para ver sangrado. ¿No? Actualmente se consideran que tanto la TAC como la reacción ya tienen igual sensibilidad para ver sangrado. ¿Ya? En la última guía de DCD te ponen que tanto la tomografía como la resonancia tienen igual sensibilidad para ver sangrado actualmente. Pero se prefiere la TAC de arranque porque es un uso más rápido. Para isquemia sí, definitivamente es más sensible la resonancia. Para sangrado actualmente es lo mismo. Lo mismo. Pero se prefiere la TAC porque es más rápido. Les digo eso porque preguntas muy antiguas te van a asegurar que la resonancia era mucho más sensible. Saben que eso cambia con el tiempo la resonancia. Ahora es igual que la tomografía pero se prefiere la TAC por la rapidez. Bueno, les he dicho que el infarto aparece evidentemente después de 72 horas o 48 horas. Pero ¿cuáles van a ser los signos precoces al inicio? Lo que vas a ver al inicio en una tomografía que te van a hacer sospechar, no, mira, acá está haciendo una lesión, ¿no? Ya te ponen una tomografía y te la ponen con tollo y flechas, mira, ¿no? Te lo señalan y tú lo ves pero no hay nada, ¿no? Porque tú esperas ver pues en el infarto un área así, negra acá, Negra, ¿no? Pero ¿qué es lo que ves o no ves? ¿Qué te parece raro? ¿Por qué te ponen acá flechas? ¿O no? ¿O lo ves igual, seguro? Bueno, no es igual, doctor, ¿no? Ha puesto eso para extraernos, seguro, ¿no? Un distractor. Siempre en tomografía háganse una línea media imaginaria, ¿ya? Como consejo. Línea media imaginaria y comparen un hemisferio con el otro y miren qué hay o qué no hay. ¿Qué les llama la atención justo en el área que ponen flechas? ¿Están igualitas ambos? Pareciera. Miren acá la cisura de Silvio. Se ve bien clarita, ¿no es cierto? Con límites bien precisos, bien dentada, se puede decir, ¿no? Miren acá, Silvio. Media borrada se ve, ¿no es cierto? Como que le hubieran pasado un dedo, ¿no es cierto? Quiero borrar la cisura, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque hay signos de edema cerebral, citotóxico. Edema citotóxico. Es un edema cortical, borramiento de cisuras. Diferente al edema subcortical que es vasogénico, ¿no es cierto? D2 de guante, que les mostré en tumores de infecciones. Este sedema citotóxico, borramiento de cisuras, que lo puedes ver al inicio en las isquemias. Entonces, miren, esta cisura de acá, bonita, bien dentada, límites precisos, y acá, como que le hubieran pasado un borrador, ¿no? o un dedo, ¿no? Han frotado la placa, medio borroso se ve, no hay cisuras. Identifiquen acá los anglobasales, clarito, miren, la cabeza del caudado, el núcleo lenticular, el tálamo, y acá, ¿qué está? la cápsula interna, ¿no? Acá también, facilito, entonces, por clínica, ya sabes, un ene parece a fácil, obrera que es curar, la tomografía, pucha, ¿dónde estará? ¿dónde busco? Ya sabes dónde buscar, pues, ¿no? Si es un ene parece completa, de frente te vas a ver la cápsula interna, ¿no? A ver si hay alguna lesión por acá, edema cerebral, algo, ¿no? Y es el compromiso más frecuente, si se dan cuenta, Para esas fácil, obrera que es curar, es cápsula interna, lo buscas a este nivel. Acá, mira, siempre línea media imaginaria, línea media imaginaria, compara acá, hagan la encuesta de este lado con los de acá, acá hay una hipodensidad, más marcada en comparación con este lado, se dan cuenta, está más oscuro, más hipodenso. En tomografía, recuerden, hablan de densidad, ¿no? Y como hablan en resonancia de intensidad, ¿no? Intensidad. Entonces, siempre, consejo, línea media imaginaria, ¿no? Compara, acá una mayor hipodensidad de los angriobasales en este lado. Con signos de demás cerebrales, es algo sutil, que es lo que tienes que ver tú, intentar buscar. Esta es la tomografía de un paciente, de una de mis, de mis guardias, miren, fecha, primero de noviembre, fecha, 3 de noviembre, el niño paciente, ¿no? Paciente joven, hipertenso, diabético, tendría 52 años, que viene por una de mi pared izquierda. La tomografía del inicio, primer día de emergencia, la informan como normal. ¿Por qué? Porque, no sé, porque esperaban ver, pues, una cosa negra, seguramente, ¿no? Que tendría que ser un infarto. Este es el átomo de inicio, del día primero, que la observan como un átomo normal, ¿no? O sea, como que es un isquémico. Y me llaman después, porque el paciente se había puesto mal, les compensó, bajó el glasho, ¿no? Y ya el control me mostró esta, esta lesión. Un área hipodensa, córtico-subcortical. Miren la distribución. Recuerden la hipodensidad del edema vasogénico, ¿cómo es? Dedos de guante, no, subcortical, subcortical, ¿no es cierto? El edema no te comprometía la sustancia gris. Pero miren esta área de infarto, es córtico-subcortical, en cuña, córtico-subcortical, o sea, te compromete corteza y subcorteza. O sea, no toda hipodensidad en tomografía es infarto, ¿eh? Miren bien la distribución, la forma, digitiforme, si es córtico-subcortical. ¿Por qué en cuña? Porque es obstruir el tronco de la cerebral media, y es toda el área de irrigación de la cerebral media que está comprometida. A los dos días, ¿no? Por 28 a 72 horas es que ocurre. La pregunta es con lo que les he dicho, ¿esa tomografía está normal, como informaron? ¿O ya ven algo ya? Siempre una media imaginaria, ¿no? ¿Qué tiene este, qué tiene el de acá? Perdón, ¿qué no tiene este, qué tiene, ¿no? Este hemisferio. ¿Ah? ¿Igual está? ¿Qué falta acá? Falta las cisuras, ¿no? Mira acá se la cisura, acá no, borradas toditas por edema cerebral, citotóxica. Esto es lo que tienen que ver ustedes, después, porque si ven esto, pues eso ya en la puerta te lo dicen, ¿no? ¿No? Ese guachimán viene, oye, tienes un infarto cerebral, parece, ¿no? Anda, anda que te vean en tópico, ¿no? Pero no, tú tienes que ver esa de acá, ¿ya? Cuando recién empieza, edema cerebral. Miren también acá, la línea media, cómo se desplaza, ¿no? Por edema cerebral marcado. Aparte de edema citotóxico, también tiene edema en forma de 12 guantes, se dan cuenta, también hace cierto grado de edema vasogénico, ¿no? Entonces, un paciente con desil isquémico, también se puede presentar como un síndrome de hipertensión endocraniana. O sea, esa diferencia clínica del isquémico con el hemorrágico, que el hemorrágico te llama cefalea y no sé qué, puede ser, pero nunca se guíen por la clínica jamás en tu vida para tú decir es isquémico o es hemorrágico. Manda tomografía, porque un isquémico extenso te puede ir a clínica de un hemorrágico. ¿Cuándo dices que es un isquémico extenso? Cuando es más del 30% de un área de irrigación cerebral, de una arteria cerebral. Cuando es más del 30% de compromiso de un área de irrigación cerebral. Y acá es el 100%, porque el tronco está acá, ¿no? Ostruo de la cerebral media. ¿Cuál es el riesgo principal cuando es extenso? Uno, que haga edema cerebral, ¿no? Edema cerebral. Dos, ¿qué crees que hace el organismo compensatoriamente cuando tienes un área de infarto? ¿Aumenta el flujo sanguíneo ese nivel o lo corta? ¿Qué dirías compensatoriamente? ¿Lo corta ese flujo para que se infarte más o intenta salvarte un poco más la zona y manda más sangre? Aumenta el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? De forma compensatoria. ¿Cuál es el riesgo con el aumento del flujo sanguíneo? Que ese aumento del flujo sanguíneo en infartos extensos puede ser que el esquémico se vuelva hemorrágico. Ahí viene el infarto hemorrágico, que no sé si han escuchado ese término. Es un infarto hemorrágico. La transformación hemorrágica del DCV isquémico, o también llamado infarto hemorrágico, que se ven infartos extensos. Y ya saben cuál es extenso, ¿no? Más del 30% del área de irrigación cerebral de una arteria. Entonces, acuérdense bien de eso. Hay infartos extensos, aumenta la irrigación. Miren, estas áreas hiperderas son arterias cerebrales, que se, que bueno, que llevan más sangre a esa zona infartada, pero con el riesgo de que más bien se produza una hemorragia intracerebral. Entonces, por clínica, recuerden, jamás digan isquémico hemorrágico, ¿no? Puede ser que te liguen, La mayoría de veces, pero siempre más la tomografía. Porque un isquémico gigantesco te da exactamente lo mismo, ¿no? Y a veces por clínica, este más parece isquémico, más parece hemorrágico, ¿no? Y ya le metes, ya le da sus anticoagulantes, sus aspirinas, y uy, era sangrado, ¿no? Peor. Así que primero siempre tomografía. Otro paciente que tuve, miren, córtico subcortical, ¿no? La hipodensidad no es en guante, ¿no? Es córtico subcortical. Y hace, hace dos días también tuve un paciente que lo mandan con deser isquémico. Y tiene la tomografía, una hipodensidad, pero tiene un aspecto medio digitiforme, ¿ya? Con una lesión, con elema cerebral. No parece que sea un tumor. Y estaba medio encefalopático, ¿no? Le metí dos corticoides, y el día siguiente el paciente es paradaso. O sea, lo más probable es que sea un tumor cerebral, no sé. Mucho cuidado con las imágenes, ¿ya? Córtico subcortical o solamente subcortical, ¿no? Para ver qué puede ser. Muchos tumores se pueden manifestar así, ¿no? El examen más sensible para ver isquemia es la resonancia. Resonancia es todo un mundo, ¿ah? Hay varias fases, T1, T2, Flair y no sé qué más. O sea, no es sencillo eso. Secuencia en T1 es LCR negro, hipointenso. Secuencia en T2 es LCR blanco, hiperintenso. Secuencia en T2 te resalta el área de inflamación cerebral. Miren, T1, bueno, por acá no hable basales, ¿no es cierto? En T2, claramente se ve, ¿no? Caudado, tálamo, núcleo, lenticular, cápsula interna, ¿no es cierto? En esta secuencia T2 se ve el área de inflamación cerebral más claramente. Solo pido al paciente una resonancia o qué buscas en ella, porque son varias fases de resonancia, ¿no? Lo que tienen que solicitar es una secuencia de difusión-perfusión. Difusión-perfusión. Resonancia magnética con contraste, consecuencia, difusión-perfusión. Eso es lo que se pide, difusión-perfusión. O sea, aparte de T1 y T2, le sacan otra secuencia más, que es difusión-perfusión. ¿Cómo es esto? Esta secuencia de difusión, esta secuencia de perfusión. La secuencia de difusión te evalúa el área de penumbra, penumbra isquémica, es el área que aún no se ha infartado. Secuencia de difusión. Y la perfusión te evalúa el área ya infartada. Secuencia de difusión y perfusión. Difusión, el área de penumbra isquémica. Y perfusión, el área ya irreparablemente infartada. Hay una pregunta en un banco, me acuerdo. En el paciente con DC disquémico, en las primeras horas del evento, ¿cuál secuencia será más amplia la alteración? ¿En difusión o en perfusión? ¿Cuál será la lesión más extensa? ¿Se verá en difusión o en perfusión? En difusión, ¿no es cierto? Porque difusión te evalúa la penumbra, el área que aún no está infartada. La perfusión ya te evalúa el área negra. A este paciente le sacamos su resonancia cuando ya han pasado varios días del infarto. Y miren, son casi de extensión similar, ¿no es cierto? La difusión y la perfusión. Pero en las primeras horas, no, la difusión va a ser más grande. ¿Por qué? Porque me evalúa la penumbra. Y la otra, la isquémica y el infarto. O sea, tienen que saber pedir también lo que es resonancia. ¿Cómo se maneja? Universalmente siempre es el ADC, ¿no? Ya lo conocen. A, B, C al paciente, vía aérea, ventilación, circulación, etcétera. Trombolisis, máximo 4.5 horas, idealmente en las primeras 3 horas. Máximo 4.5 horas, idealmente las 3 primeras horas. Idealmente. Principal imitante ahí va a ser el tiempo, ¿no? La mayoría de pacientes vienen con una semana de enfermedad, etcétera. ¿Qué se usa? ¿Qué se usa la aspirina sola? Aspirina es tan igual como la asociación con clopidogrel. Más bien, la asociación aspirina con clopidogrel te aumenta la incidencia de sangrados, derramo. O sea, la asociación aspirina con clopidogrel te aumenta el riesgo de sangrado digestivo, por ejemplo. O sea, solamente aspirina. ¿Cuánto le dan de aspirina? Dosis de ataque, ¿no? ¿Cuánto? 325 miligramos para arriba. 325 miligramos para arriba. Dice la guía, masticada y tragada. Que la mastique, que se la pase. Para mejorar la absorción. Como no hay dosis sacadas de esa concentración, se dan 4 tabletas de 100. 400, no hay ningún problema. Bueno, pero la guía te dice de 325, ¿no es cierto? Como no hay acá esta presentación, se dan de 100 cuadras de tabletas. 400, masticada y tragada. Eso es para los pacientes que no han recibido previamente aspirina. Digamos, un paciente que nunca recibe aspirina, se dan 400 o 125. Pero si es un paciente diabético, hipertenso, que siempre recibe aspirina todos los días, dejas nomás dosis de 100 miligramos. O sea, si es un usuario ya de aspirina, por decirlo así, solo de 100 miligramos. Continúas con su dosis. Si es un paciente que nunca se hubiera recibido, le metes su bolo inicial. ¿Por qué le metes ese bolo inicial? O sea, ¿por qué no le das solamente 100? ¿Por qué tengo que darle más dosis? ¿Se han preguntado eso? Porque si le das 100 miligramos, va a haber, sí, integración, pero va a ser recién al tercer día. O sea, con 100 miligramos, la integración efectiva se produce al tercer día recién. Entonces, si tú quieres una integración en ese momento, tienes que dar dosis altas. De 3.25 para arriba, ¿no? Acá dan 4 de 100, 400, ¿no? Porque no hay 3.25 y suficiente con eso. Una sola vez. Y después, 100 cada 24, ¿no? Posar o muerzo, lo que le sugiere. Adociarlo con corpidogrel no ha demostrado que sea mejor, pero sí ha demostrado aumentarte el sangrado. No anticoagulantes, pero eso lo pondría entre comillas, o en todo caso, pero, no anticoagulantes, pero, digamos, tienes un paciente con una fibrilación auricular, un de ese disquémico cardioembólico, en el cual, obviamente, habría que crear anticoagulantes para que no se formen trombos, ¿no es cierto? ¿Le das ese fármaco o esperarías un tiempo? ¿Cómo es? Porque si justamente el trombo, el coágulo en el corazón es quien me ha producido el infarto, lo lógico sería darle, ¿no? O arfarina, para que no haga trombos, ni émbolos. Pero, ¿se le da o no se le da? Sí tienes que darle. La pregunta es ¿cuándo? ¿En qué tiempo? La guía americana no te dice nada. Te dice, el médico mismo tiene que ver los pruebas y los contras, el fármaco y ver el tú, ver, 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 ver tú ese, ¿cuándo lo inicias? La guía de los ingleses es más específica, ¿no? Te dice, iniciar anticoagulación a los 7 días. Y después de 10, 14 días en casos de infartos extensos. Ya saben que un infarto extenso es cuando es más del 30% de un área, ¿no? De ligación cerebral. ¿Por qué? ¿Por qué después de 10, 14 días en un infarto extenso? Regresamos a este infarto. ¿Qué les dije acá? Cuando ocurre un infarto, la irrigación cerebral, ¿qué pasa? ¿Aumenta o ahí baja ese nivel? Aumenta. Hay muchos flujos sanguíneos, ¿no? Para intentar salvar esa área. Y como aumenta la irrigación cerebral, hay más riesgo que haya sangrados. Y si le vas a meter un anticoagulante a un infarto extenso de arranque, hay más riesgo que el infarto se vuelva hemorrágico. Hemorrágico, ¿no? Por eso que acá te pongo no anticoagulantes, pero sí serán después de 7 días en no extensos y después de 10, 14 días en infartos extensos. Obviamente, solamente se van a dar anticoagulantes en casos de cardioembólico, es decir, isquímico cardioembólico, ya sea, por ejemplo, por fibrilación auricular. Solamente ahí sean anticoagulantes, como warfarin o inhibidores de la trombina, ¿no es cierto? Como davigatrán, por ejemplo. ¿Qué es lo que se prefiere actualmente? Warfarino, davigatrán. No se dan de inicio, pero después sí se dan, después de 7 días o 14 días, dependiendo de la extensión del infarto. Solamente, por supuesto, en DCVs cardioembólicos. También uso de antihipertensivos, solamente se complicaciones o la PED es muy alta. La glicemia debe ser menos de 640. Y lo que recomiendan es manejarse con bomba de infusión de insulina. Seguir hiperglicemia, manejar con bomba de infusión de insulina, endovenosa. Porque glucosa más alta te puede condicionar a mayor daño neurológico, ¿no? Glucotoxicidad, que sea. Salino isotónico, ¿eh? Hipersodio, expansión de volumen, también está indicado. En la expansión de volumen también te mejora la irrigación en el área afectada. Y se hace con salino isotónico. No usar dextrosa. La dextrosa te puede aumentar el edema cerebral. Solamente dextrosa si hay hipoglicemia asociada, nada más. Siempre que dejen dextrosa, nunca la dejen sola. O sea, siempre agréguenle electrolitos, hipersodios, ¿no? Nunca dejen solo frasco de dextrosa. Es una solución muy hipotónica que te produce edema cerebral. Peor aún en un DCV. Si la dejan, déjenla junto con dos ampollas de hipersodio, ¿no? Que es el que duro de sodio al 20%. Nunca sola, jamás. Saturación de oxígeno, bueno, no hay más, ¿no? De esto, la trombolisis, antiagregantes. Y sobre todo, cuándo dar anticoagulantes. Para esto, revisar un poquito lo que es las indicaciones de anticoagulación en fibrilación auricular. Antes que nada, ¿cuáles son las cuatro principales causas de fibrilación auricular? Es una de las arritmias más frecuentes, ¿no? Supraventriculares. ¿Cuáles son las principales causas de fibrilación auricular? Te lo digo porque es lo que vas a ver en la vida real. Y es lo que también te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la vida? Y un 5I. Causas más frecuentes de FA. O sea, viene tu paciente a la emergencia, consulta o a tu piso con una FA. Es un síndrome, por decirlo. O sea, tienes que ver cuál es la causa de la fibrilación que la ha producido. ¿Qué pensarías en primer lugar? De las mil que pueda haber, las cuatro principales. ¿Qué puedes sospechar? Carropatía isquémica. Carropatía isquémica crónica o aguda, incluso, ¿no? Un Zika. Recuerden que las complicaciones eléctricas principales, perdón, la principal complicación del Zika a nivel eléctrico es la fibrilación auricular. O también puede ser expresión de una secuela de un infarto. O sea, carropatía isquémica en general. Dos, carropatía hipertensiva. O sea, si el paciente con FA es hipertenso, es por carropatía hipertensiva. Tres, valvulopatía. ¿Pero cuál? Sobre todo. ¿Qué valvulopatía? Sobre todo, estenosis mitral. Entonces, ya tienen carropatía isquémica, carropatía hipertensiva, valvulopatía mitral, ¿no? Estenosis mitral, perdón. ¿Qué más? La cuarta. Digamos, uno de ustedes, joven, comienza con fibrilación auricular. ¿Qué tengo que descartarle? Están en el examen de residencia y comienza con su fibrilación auricular. ¿Qué tendría que descartarle a un paciente joven que fibrila? Hipertirodismo, ya. Hipertirodismo. Incluso puede ser la primera manifestación de un hipertirodismo subclínico muchas veces. Fibrilación auricular en jóvenes descarta el hipertirodismo, así no tengan voz y esas cosas. Son las cuatro principales. ¿Qué hay más causas? Hay un montón de causas, ¿no? Miocardiopatía, chagas, no sé, pero las cuatro principales son las que tienen que saber. De ahí, el manejo de la fibrilación auricular en qué se centra. La fibrilación auricular tiene tres pasos, digamos, o tres puntos, perdón. Lo que es el control del ritmo, el control de la frecuencia y la anticoagulación. Control del ritmo, o sea, revertir el ritmo sinusal, ¿no? Que ya no fibrile. Control de la frecuencia cardíaca, o sea, que la frecuencia baje a menos de 100. De ahí viene el término fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Es cuando la frecuencia cardíaca es más de 100. Y la fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Cuando la frecuencia cardíaca es menos de 100. ¿Por qué es importante controlar la frecuencia cardíaca? ¿Por qué es importante que sea menos de 100 la frecuencia cardíaca? Porque si es más de 100, más riesgo de que tienes, ¿eh? Que se formen trombos y da carambolismo. O sea, controlar la frecuencia cardíaca. Entre controlar ritmo, regresarlo a sinusal, o controlar simplemente la frecuencia cardíaca, sea menos de 100. ¿Qué es mejor? ¿Qué se ha visto que es mejor? ¿Ritmo o frecuencia? Te puede sonar quizá lógico que sea ritmo, ¿no es cierto? Pero no es ritmo, es frecuencia. Cuando se ha comparado, no pasa nada con el ritmo. Frecuencia, ¿no? Eso en fibriladores crónicos, que son la mayoría, porque no ventan por el centro de pacientes. Pero en fibriladores agudos, digamos, fibrilas por un examen, ponte, ¿no? Paroxísticos. Ahí sí estás obligado a revertirlo a ritmo sinusal. Fibriladores agudos. Para gente que súbitamente tiene palpitaciones, se angustia por N cosas, fibrila, agudo, revertirlo a ritmo sinusal. Pero en la gran mayoría, que son crónicos, solamente control de frecuencia, que sigan fibrilando. No hay problema. No hay ningún beneficio en ellos en que sigan fibrilando. Y el tercer punto es la anticoagulación. Porque de todas maneras, la FA te condiciona a que hagas trombos y carboembolismo. Ese carboembolismo no solo es cerebral, puede ser miembros inferiores, mesentéricas, en N arterias, ¿no es cierto? Infartos mesentéricos, etcétera. O sea, más obviamente para el nivel del estrés. Se da anticoagulación. En todos, no. En algunos casos. ¿En qué casos? Usa los criterios de Chatbax. Actualizados en la Guía Europea de Cardiología, de Fibrilación Auricular. La última en el 2010. Criterios de Chatbax. ¿Cuáles son los criterios mayores? O sea, aquellos que están presentes y en los cuales tienes que indicar necesariamente anticoagulación. ¿Cuáles son? Los dos mayores. Edad mayor o igual a 75 años. O antecedente de cardioembolismo. Stroke preio, tía o embolismo. Cardioembolismo, no solamente cerebral, puede ser a cualquier arteria, miembros inferiores, mesentéricas, no sé. O sea, antecedente de cardioembolismo. O edad mayor o igual a 75 años. Cumples con uno de esos, ya tienes que recibir anticoagulación con warfarina o con davigatrán. ¿Con uno de los mayores o con dos de los menores? ¿Cuáles son los menores? ICC con baja fracción de eyección. Fracción de eyección menos de 40. Hipertenso, diabético, sexo femenino, edad entre 6, 5 y 7, 4 años, enfermedad vascular periférica. O sea, con dos menores o un mayor. O sea, te pueden poner paciente femenino, hipertensa, o sea, anticoagula. Dos menores o uno de los mayores. Suficiente para iniciar anticoagulación. Ahora, si no cumples con los criterios, estás fibrilando, ¿qué te indico? Ya no te indico anticoagulación, sino que tengo que indicarte. ¿Qué se indica en esos casos? Si fibrilas, pero no cumples con criterios de anticoagulación. ¿Qué se hace entonces, nada? ¿Qué se le deja? Antiagregación. Con aspirina. Digamos, eres un paciente de 50 años que no tienes ningún otro criterio, antiagregación, ¿no? O sea, que no cumples con los criterios con uno mayor o con dos de los menores, simplemente es antiagregación con aspirina. Si no cumples los criterios, anticoagulación con warfarina. Con un INR que tiene que estar entre 2 y 3, recuerden. Es importante que lo sepan, seguramente, también lo van a ver en cardiología. Hemorragia intraparenquimal o intracerebral. O sea, en 80, 90% de los DSB son isquémicos. En 80, 90% son hemorrágicos. De los hemorrágicos, la mayoría, dos terceras partes, van a ser hemorragia intraparenquimal. Y un tercio va a corresponder a hemorragia subaracnoidea. En este hemorrágico intraparenquimal, hay varias clasificaciones. Mi interés, sobre todo, que sepan, esta de acá, en profundas y en lobares. Las profundas son las que ocurren en ganglios basales y en fosa posterior. Y las lobares son las que ocurren periféricas. Son más periféricas. ¿Cuáles son más frecuentes? Las profundas o las lobares. Por lo que han visto. Profundas son ganglios basales, fosa posterior. Y las lobares son bien periféricas. Más frecuentes son las profundas. Las profundas son más frecuentes. Estas profundas, ganglios basales de fosa posterior, se presentan en pacientes menores de 60, 50 años. Y el principal factor de riesgo para hemorragias profundas es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. Que te produce ciertos cambios estructurales en las arterias que ya vamos a ver. Y me olvidaba. En el global, el principal factor de riesgo para DCV isquémico o hemorrágico es la hipertensión arterial. En el global, para DCV, isquémico hemorrágico, en el global es la hipertensión arterial. Las lobares, más bien las periféricas, ocurren en pacientes adultos mayores de más de 60 años. Y estas no se relacionan mucho a hipertensión arterial. Si no, ¿con qué se relacionan? Van con un endurecimiento amiloidótico de los vasos sanguíneos corticales. O sea, los vasos periféricos se tornan duros, bien duros y ¡pum! Se revientan. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Angiopatía amiloide. Angiopatía amiloide. En las lobares. En las profundas, hipertensión arterial. Y acá, lo principal es justamente la hipertensión y es el tipo más frecuente. Vamos a verlo también acá. Las primarias y las secundarias. Las primarias son las principales y se debe a una ruptura espontánea de vasos sanguíneos cerebrales, ¿no? Ya sea por hipertensión o angiopatía amiloide. Y la secundaria es por un MAF, por un tumor o un trastorno de coagulación. Eso quizá no sea tan importante. Esa me interesa que sepa. Memoraciones profundas. Llamados hematomas hipertensivos. Porque su principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. ¿Qué te produce la hipertensión arterial crónica? Una degeneración de los vasos sanguíneos cerebrales llamada microhialinosis. Y también te produce presencia de microaneurismas de Charcot y Bouchard. ¿En qué arterias se localizan esos microaneurismas? En las pequeñas perforantes de la arteria cerebral media. Si se acuerdan de esas pequeñas arterias perforantes, ahí se producen los microaneurismas por hipertensión. Se revientan y ¡pum! Hemorragia intraparenquimal. Entonces, en el hemorragia intraparenquimal, el aneurisma es en la cerebral media. ¿Ya? Recuerden esa palabrita. En la intraparenquimal, los aneurismas son de la cerebral media. Por eso que son profundas. No se confundan con la HCA. En la HCA, el aneurisma está en otra parte. Ya lo vamos a mencionar. Como son de ganglios basales, te dan trastorno de conciencia. Vamos a ver por qué. ¿En dónde se localizan principalmente? En ganglios basales, sobre todo, a nivel del putamen. Putaminales son. La principal localización de las hemorragias profundas son a nivel del putamen. Y estas son las que más dan trastorno de conciencia. Entre las lobares y las profundas, las que más te planchan son las profundas. ¿Por qué? ¿Dónde tiene que estar la alteración estructural, cerebral o encefálica, para que te dé trastorno de conciencia? O sea, ¿cuándo es que un tumor, un sangrado, un infarto o lo que sea, te da trastorno de conciencia? ¿De qué depende eso? ¿De qué depende el estado de conciencia en el individuo? ¿De la integridad de qué sistema? La sustancia reticular ascendente, que se encuentra en el tronco encefálico. Depende el estado de conciencia de la integridad de la sustancia reticular ascendente y su conexión con la corteza cerebral, con toda la corteza. Pero la posta, digamos, entre la sustancia reticular y la corteza viene a ser el tálamo. El tálamo, ¿ya? O sea, la conciencia depende de la integridad de la sustancia reticular ascendente y su conexión con la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y eso se da con una posta, que es el tálamo. O sea, la alteración de la conciencia se va a dar cuando la lesión es en el tronco, está en el tálamo, está en ambas cortezas, es extensa. Y como esta es profunda, te compromete claramente el tálamo, que es la posta entre la sustancia reticular ascendente y la corteza. Por eso que ya te da trastorno de conciencia. Y también te compromete, recuérdate que estos también se presentan en fosas posteriores, en el tronco, donde está la sustancia ascendente reticular. Por eso que te da trastorno de conciencia. Aparte, ¿qué sucede? Acuérdense que el sangrado funciona como un tumor, ¿no? Hace efecto de masa, edema cerebral, que puede comprimir ambos hemisferios. Y por eso que te da trastorno de conciencia. Esos son los que más se dan trastorno de conciencia. Y acuérdense, ¿dónde tiene que estar la lesión para que te dé este signo, ¿no? Trastorno de conciencia. Sustancia reticular ascendente, tálamo o en ambas cortezas. Estas son las más frecuentes, las profundas. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial te produce microaneurismas en las pequeñas arterias de la cerebral media, las pequeñas perforantes. Entonces, en las hemorragias intraparenquimales, los aneurismas son de cerebral media. Comparen esta imagen, la anglobasal es profunda, ahora comparen esta otra, lobar, hemorragias lobares, son palito-temporo-occipitales. Acá no interviene mucho la hipertensión arterial. Acá se da por un endurecimiento, un endurecimiento crónico amiloidótico de los vasos corticales, llamado angiopatía amiloide. Angiopatía amiloide. Entonces, las profundas, angiopatía amiloide. Perdón. Las profundas, hipertensión arterial. Y las lobares, angiopatía amiloide. Las más profundas son las profundas, ¿no es cierto? Las profundas. Si las profundas se daban más trasorno de conciencia, estas lobares que te dan, convulsiones. ¿Por qué convulsiones? ¿Dónde tiene que estar una lesión cerebral para que te dé convulsiones? ¿Cuál es la lesión más epileptógena? Mientras más está en la corteza. Mientras más corticales son, las lesiones son más epileptógenas. Epileptógenas. Y esta es bien periférica. Bien periférica. Como la angiopatía amiloide se da en varios vasos sanguíneos, no en uno solo, estas suelen ser residivantes. Los sagrados, estos sagrados por punto de angiopatía amiloide suelen ser más residivantes. Recuerden que se presenta más en ancianos, ¿no? Más de 60 años. Las profundas, menos de 60 años. Las lobares, más de 60 años. Las profundas y protección arterial son las más frecuentes. Las lobares, angiopatía amiloide. Las profundas, tasorno de conciencia. Y las lobares, convulsiones.